Bienvenidos a mi casa y bienvenidos a esta primera sesión de Aventuras de la Marca del Este, la primera vez que vamos a jugar ese sistema en el canal. Y además, vamos a jugar a, bueno, El Legado Perdido, es una serie de aventuras que le han dado los de Códice el nombre de Crónicas Olvidadas. En este caso, su autor, dejadme decir exactamente su nombre completo, Diego Marqués Vega, que no sé si andas por aquí. Y este fondo tan chulo, bueno, el primero que visteis, este lo modifique un poco, pero al final, si no fuera por él no estaría hecho, es crédito de Marlock. Un chaval que dibuja muy bien en la comunidad, así que echadle un ojo si queréis ver más cosas chulas como esta. Y hoy conmigo tengo a tres aventureros, bueno, en este caso tres aventureros y una aventurera, aunque son dos mujeres y dos hombres, sus personajes. Y en primer lugar tenemos a Roberto, que va a interpretar a Gunnar. Muy buenas, Roberto. ¿Qué tal? Muy buenas. Será el primero en morir porque se metió conmigo al principio de la partida, así que, perdón por el spoiler, pero... ¿Para qué hablo? Después tenemos Vuelve el Hijo Pródigo, nuestro pifioso preferido, y seguramente en D20 saldrán esas pifias más de lo que... No sé si él querría, pero tenemos a Eneko en el papel de Landar Arciel. Bienvenido, Eneko. Hola, buenas. Buenas. Nars, mis pifias son sobre todo en dados de 100. En el 20 no se me da tan mal. Bueno, lo veremos. Después tenemos a Kun, que no la podemos ver, pero sí podemos escuchar su preciosa voz, que va a interpretar a Balance, a Bali. Muy buenas, Kun. Muy buenas. Y decir que Gunnar no puede morir al principio porque tiene algo que contarme luego, así que hay que mantenerlo con vida, ¿vale? Entre todos. Eso es verdad. Cuando te lo cuente ya podrá morir. Me parece bien. Claro, ya iré después a tope. Y por último, pero no menos importante, tenemos ya a una persona muy conocida en la comunidad, en este caso Álvaro, el becario, que va a interpretar a Kendra Irian y se estrena en solitario, fuera de la mazmorra de Pacheco, en nuestro canal. Bienvenido, Álvaro. Muy buenas. Muchas gracias por invitarme. Nada, será la primera de muchas. Y bueno, dar las gracias a la gente ya que nos está viendo. Gracias a Teemastring por la suscripción y a un tal Eneko Jarza, que no sé quién es. Muchísimas gracias a los dos por suscribiros. Y muy buenas a José Music, a Satarichi y a Diego Marqués Vega. Me dice Satarichi que nos falta un juego por rolear. No sé de qué juego estás hablando, pero podrías iluminarnos en el chat. Y nada, muy buenas, se me de Vic, va cingoso. Y yo creo que vamos a empezar con esta aventura que os aconsejo que le echéis un ojo. Está muy baratita. Compradla porque de verdad que vale mucho la pena y os lo voy a demostrar hoy. Y vamos a dar comienzo de una forma atípica, una aventura que, aunque sea de mazmorreo, es atípica también. Vamos a empezar con una cámara que nos va a ir mostrando dibujos a mano. Bueno, quiero que os imaginéis este pequeño cuento que os voy a contar, os lo imaginéis como si lo que os cuento se dibujase delante de vosotros y fuese dando color, las figuras moviéndose, pero trasladándose, no moviendo sus brazos. Algo como lo haría un dibujante en estático. Porque os voy a contar la historia de un lugar muy especial. Ahora mismo su nombre es Aguas Muertas. Es un pequeño campamento que tiene una historia, no sé si decir bonita, pero que por ahora muchos creen, por lo menos los que no viven en Aguas Muertas, que es un cuento. Aunque pronto veréis que tiene más de realidad que otra cosa. Quiero que os imaginéis a un pueblo nómada. Un pueblo que ha estado buscándose la vida durante muchos años. El reino humano de Tanar. Un pueblo que cazaba, que se movía buscando un lugar, buscando su lugar. Pero poco a poco lo encontraron. Encontraron un lugar hermoso, cerca de un lago. Había suficiente pesca, caza, para sobrevivir. Así que construyeron un asentamiento en la orilla. Concretamente en la oeste del lago. Había una isla en el centro de ese lago. No podían acceder a ella, así que construyeron un pequeño puente. Y así empezó a nacer este asentamiento. A medida que el pueblo crecía, necesitaban a alguien que mandase. No sé si mandar, pero a alguien que tomase las decisiones complicadas. Así que entre los mejores de la nobleza, escogieron a la mejor, a la más tranquila. Y así nació la nueva monarca, la reina, de Nira I. En esa isla que os había dicho, empezaron a erigir un castillo. Un castillo con la ayuda de los enanos. Eran los enanos del Clan del Martillo. Un pueblo que habitaba cerca en las montañas, en Poniente. Gracias a la pericia de estos enanos, el castillo terminó en muy pocos años. Sin embargo, estos enanos se dice que descubrieron unas vetas de un mineral precioso debajo de la isla. Pensaron en desvelárselo a la reina. Pero los enanos son codiciosos. Y no lo hicieron. Tras un debate, lo ocultaron. Pero uno de ellos no podía vivir con esta mentira. Así que se acercó a de Nira. Y le contó lo que sus hermanos planeaban hacer. De Nira, sorprendida por este acto de bondad, de traición, le recitó unas palabras que, como por arte de magia, trocarían en realidad. Mirándole a los ojos a este enano, le dijo, Grandes han sido tus desvelos por mi gente, maese enano. Y por ello, deseo unir tu destino con el suyo. A partir de este día, todo lo que le pase a este reino te pasará a ti también. Mientras mi gente viva, vivirás. Mientras ellos sean ricos, lo serás. Y cuando ellos mueran, morirás. Pero no temas por tus parientes. Recibirán lo merecido por su trabajo. Estas palabras tranquilizaron al enano, que con un renovado esfuerzo, continuó trabajando. El problema fue cuando estos compañeros del enano fueron a pedir su pago. De Nira no les pagó con dinero, sino con una muerte cruel. Exceptuando a ese enano que había informado a la regente. Este, completamente enloquecido, escapó del castillo. Se perdió en los alrededores del lago y nunca se volvió a saber de él. Pasaron los años, y esta horrible escena de masacre de los enanos se fue borrando. La gente lo fue olvidando. Volvió la paz a ese pueblo nómada, o otrora nómada. La reina nunca se casó, pero tuvo un bebé. La gente empezaba a hacerse preguntas. Pero cuando esta joven empezó a caminar, a hablar, a mostrar sus gracias, la gente volvió a olvidarse de preguntas. Sin embargo, se rumoreaba que esta reina tenía gustos muy raros. Y parecía tener visitas frecuentes a una aldea elfa que estaba a lo más profundo del bosque. Sin embargo, el tiempo no pasa en balde, y el clan Martillo, viendo que sus congéneres no volvían a casa, decidieron plantarle cara y declararle la guerra a la reina humana. Con sed de venganza y cólera, los enanos descendieron de las montañas trayendo la guerra consigo. Sin embargo, Daenira no se había olvidado de la grave de los enanos, así que decidió responder al acero con acero. Y, contra todo pronóstico, los elfos del bosque vinieron a ayudarla. Sin embargo, los enanos estaban ganando. Ellos habían construídose fuerte, sabían todos sus secretos. Y cuentan que la reina, completamente loca viendo cómo perdía sus tropas, subió a lo más alto de la torre y dijo lo siguiente, que ninguno de mis aliados ni enemigos presentes en este haciago día puedan vivir ni morir, que su cólera y rencor ardan por siempre hasta que yo vuelva a sentarme en mi trono. Dicho esto, se arrojó al vacío, suicidándose y haciéndose una con la tierra. Esto hizo que toda la gente que estaba combatiendo mírase la escena con pavor, soltasen sus armas y empezasen a huir. Desde aquí ya las tierras están malditas. Se dice que el odio de la reina las puebla y poco a poco esa maldición ha tocado primero el lago, convirtiéndolo en un pantano y cada vez se acerca más aguas muertas. Amenaza con eliminar al pueblo y hacer el otrora pueblo nómada que vuelva a serlo una vez más. Pero esto no es más que una historia, no es más que un cuento para muchos de los de los habitantes de este mundo, pero vosotros sabéis que es verdad. Y tras estos dibujos ahora vemos una escena. Más bien vemos una mesa de madera. Hay unos planos encima de ella. Unos planos que parecen habitaciones de ese castillo, el castillo carmesí. A medida que alejamos el plano vemos como cuatro personas están discutiendo jovialmente en la mesa. Uno de ellos parece que es el que señala los mapas y lleva la voz cantante. No es otro que Gunnar. Un enano. Un enano robusto, rudo. Pero prefiero que nos lo describa su jugador. ¿Quién es Gunnar? Pues efectivamente Gunnar es un es un enano. Un enano de esos del del clan del martillo que luchó contra contra aquella reina y con aquella reina en aquellos en aquellos días. Es un enano fornido de de barba parda y ojos claros azules, muy azules. Está encima de la mesa indicando esos planos y bastante interesado en que en que todo el mundo preste atención en lo que en lo que se está en lo que está explicando. Y esos ojos azules reflejan con cariño a una joven. Una bella pero astuta joven. ¿Estás atendiendo a lo que dice Gunnar, Bally? ¿O estás pensando en otra cosa? Estoy mirando ese mapa. Mientras él nos ha contado esa historia y está ahora mismo hablando del grosor de los muros, mi mirada pasa por cada una de las habitaciones pensando qué clase de historias y qué clase de cosas puede haber dentro de cada una. Pero le mira sonriente y asiente con la cabeza como si le estuviera haciendo caso porque al fin y al cabo sabe que este es un día muy importante para ella. y mirando a Bally mirando a balance la cámara se gira hacia un elfo un elfo con el cabello a la altura del cuello y una mirada que refleja haber visto muchas cosas buenas y malas. Estamos mirando a Elandar Arciel. ¿Quién es este elfo? Elandar tiene el ceño fruncido y está observando muy de cerca a balance. Está observando sus redondeadas orejas y su extraña ropa y mientras ojea por encima esos esos planos que le está enseñando Gunnar y mira un poco el lugar en el que está ya casi se está arrepintiendo de haber dicho que sí a esta alocada empresa de Gunnar. y por último hay una mujer que destaca por sus ropajes son ropajes que denotan sabiduría inteligencia han vivido mucho y seguro que detrás de esa o debajo de esa manga tan ancha oculta más de un truco ¿Quién es Kendra Irian? Kendra Irian es una mujer de cabello rubio con unos ojos castaños que claramente están distraídos. Oye a Gunnar cómo habla y repite acerca datos acerca del castillo pero a Kendra parece no interesarle. Está mirando por la ventana distraída viendo como un pájaro alza el vuelo de un árbol y esperando ansiosa que Gunnar de la orden para partir inmediatamente al castillo. Y antes de dejaros la escena y contarme cuál es vuestro plan y qué vais a hacer estáis en una taberna la taberna del Martín Pescador un ave característica de forma muy especial por decirlo de alguna manera y podéis ver como el regente Jarrick un veterano de la guerra de la reina loca está limpiando un vaso detrás de la barra mientras su hija Monique atiende las las mesas hay unas cuatro ahora mismo no hay mucha gente seréis diez en la taberna pero ahora sí abrimos el micro y podemos escuchar lo que estáis hablando ¿Quién lleva la voz cantante? ¿Cuál es el plan? Yo me imagino dando instrucciones golpeando con el dedo en varios puntos de ese mapa mirando a la elfa que mira para otro lado como no atenta a mis instrucciones si no si no prestas atención no vamos a poder hacer nada de lo que estamos planeando ¿has entendido cuál es el plan? los enanos siempre tienen mala visión me cojo mi gaya y mi lena dorada y me me la pongo detrás de la oreja no soy una elfa ya lo sabes Gunnar sí sí te he oído te he oído pero creo que el plan está bastante claro así que en cuanto des la orden partiremos creo que está todo claro ¿verdad chicos? yo no no lo veo no lo veo del todo del todo claro Gunnar parece que está subestimando los peligros del pantano no subestimo no subestimo nada es simplemente ¿cómo hay que hacerlo? no no hay otra opción parece que llevamos poca pocos recursos ¿cómo se te ocurre conseguir más? pues buena pregunta el andar tú lo sabes de sobra ya has estado aquí antes sabes que hay tanto una tienda como una herrería el nombre de la herrería en este caso es el yunque negro y está regentada por Gerda Colibrí perdón Gerda Colibrí de hierro herrera del local y además la tienda el emporio de Midan que contiene las provisiones básicas y necesarias para cualquier tipo de viaje y Midan por supuesto es el dueño mira Gunnar el castillo está aproximadamente a unos 16 kilómetros en línea recta pero tú sabes tan bien como yo que con tus cortas patas de enano andar en línea recta por el pantano es imposible además no hay una senda clara 16 kilómetros parece muy poco pero probablemente tardemos más de lo que pensamos ¿qué propones para cortar el camino? cortar el camino es complicado más bien mi propuesta es proveernos por lo menos con objetos pertrechos para dos días de marcha ¿acaso no tenéis el equipo preparado? todavía todavía no es claro bien apresuraos a decir verdad yo sí que necesitaría al menos un saco de dormir no quiero que que estos ropajes se llenen de barro llevo mucho tiempo con ellos y al fin y al cabo los he cogido cariño Balante o Balance o Bali ¿qué opinas de todo esto? ¿quieres marchar ya o hay que coger alguna provisión? yo estoy mirando bastante impresionada a Kendra a Kendra y a Elandor a Kendra por preocuparse por sus ropas desde cuando con todo lo que tenemos por delante se quiere un saco de dormir para no mancharse y miro también a Gunnar impresionada diciendo pero qué clase de amigos has traído a este viaje y por otro lado a ese elfo le miro no tan directamente porque sé que me está mirando y eso me está inquietando un poco pero por otro lado me ha dado también una pequeña carcajada al ver que está deseando comprarse y comprarse más cosas no sé si esto es típico de esta gente pero desde luego que estamos perdiendo aquí el tiempo tendríamos que ir ya y entonces doy un golpe en la mesa y digo pues ya se ha dicho uno que compre los pertrechos otro saco de dormir y nosotros vamos yendo que Gunnar no tiene las patas tan cortas aquí no Gunnar en absoluto además yo puedo caminar durante casi todo el día vosotros tenéis que descansar bueno podrás caminar durante todo el día si el agua no te llega por la nariz en ese caso más que caminar tendrás que echar raíces bueno pero no te preocupes que yo llevo una cuerda y si hay que sacarle el agua le sacamos entre todos y enseño ahí súper orgullosa me encuerda que digo ¿veis? Gunnar mira el resto del grupo especialmente a Elandar y se sientan en el taburete que hay al lado de la mesa en la que están hablando y mira a los demás como apresurándoles para que para que hagan lo que tengan que hacer y podamos partir lo antes posible Bali cuando has golpeado la mesa y has dicho eso con tanto ímpetu Monique la hija del tabernero te mira y parece que quiere acercarse pero no se atreve pues yo giro la cabeza mientras ellos siguen andando y digo voy a por un vaso de agua me parece que es simpática la muchacha es morena pelo muy rizo casi tan rizo como el de Kendra es tan joven como tú y cuando te ve que que te acercas a pedir un vaso de agua rápidamente se acerca a ti y te mira con unos ojos entre llorosos y ilusionados señorita le he oído le he oído hablar del castillo no pensarán ir ¿verdad? ¿acaso no deberíamos ir? ¿qué ha pasado? dicen que es peligroso pero mira a su padre que está ahora colocando las jarras casi de forma milimétrica pero si van podrían hacer algo por nosotros claro dígame verá mi hermano mi hermano estuvo en la guerra pero por desgracia pereció servía como soldado y cochero de la reina le daban bien los caballos debido a la maldición nunca hemos podido ir a enterrarlo y mi padre tiene pesadillas cada noche por ello si pudiesen encontrar el cuerpo y y traerlo o enterrarlo lo que sea lleva un amuleto un amuleto al cuello del martín pescador del ave igual que el que el que hay en la entrada y lo señala por favor sería de mucho valor que lo hiciesen yo le agarro las manos y digo intentaremos no es seguro que lo que lo encontremos pero desde luego que si lo vemos te lo traeremos pero porque dices que es peligroso al fin y al cabo son muchas las leyendas que cuentan sobre el lugar y no todas tienen por qué ser ciertas o acaso sí dicen que nadie muere allí el que muere se levanta se levanta para no descansar jamás y la maldición está llegando a aguas muertas si esto sigue así unos meses tendremos que marcharnos ya casi ha envenenado todo el lago vale pues no te preocupes Monique que si y bebo ese vaso de agua que si encuentro a tu hermano lo traeremos sonríe nuevamente a la mesa por si alguien me estaba mirando y dice gracias gracias tendrán alojamiento aquí siempre que quieran y les pagaremos seguro que les podremos pagar algo por vuestros por sus esfuerzos pero ahora tengo que seguir trabajando mucha suerte y ves como se marcha a la barra apresurada pero con una sonrisa que no le habías visto antes pues entonces vuelvo vuelvo a la mesa y le digo a los compañeros tenemos también otra misión más y además esta es posible que nos salga mejor porque así no tendremos que pagar el alojamiento ni las bebidas y es encontrar a la hermana de Monique ¿dónde hay que ir a encontrar a esa hermana? está en el castillo me ha dicho a la muchacha que su hermano luchó en las guerras y llevaba el medallón de de este mismo Martín Diablos vamos muy apurados muchacha no puedo prometerte nada en cuanto en cuanto que está que está hablando de una persona en el castillo capta mi atención intento mantener intento seguir con mi cara de póker pero sí que se me escapa un arqueo de ceja y me quedo mirándola en un segundo la dejo de mirar otra vez y vuelvo a la ventana y digo debería sí que tenemos tanta prisa deberíamos ir ya a comprar los pertechos ¿no os parece? sí vayamos vayamos a a comprarlos cuanto antes partamos antes volveremos y por cierto si encontramos a ese muchacho no podemos no podemos negarle el asillo no por supuesto que no por supuesto que no si si lo encontramos por supuesto que lo asistiremos pero otra cosa es que podamos perder el tiempo en buscarlo bueno pues muy bien el andar va a ir hacia la tienda de mirar muy bien yo me levanto y la acompaño también vale y alguien va a la armería o a la herrería o simplemente te interesan pertrechos normales estáis todos armados pero no sé si os interesaría algo que os pueda dar una una armería o herrería yo no pero cuando no 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 vale ah no iba a decir que no que de momento que yo solo necesito pertrechos y ya está no sé el resto vale si si yo tengo clara tengo la lista de la compra hecha muy bien 40 varas de cuerda leña para dos días 10 que hay pedernal de sobra si se moja el que llevamos en el en el zacuto y comida y odres de agua pues quítate una ni siquiera te quites el dinero sin problema alguno lo encuentras son objetos comunes y en el emporio de Midan tienen absolutamente lo que desees al alcance tuyo por lo menos así que consigues esos pertrechos sin ningún problema y te aseguras tú que eres un experto en estos caminos el andar de que el viaje va a salir va a salir bien así que si no me decís nada más fundiremos en negro y pasaremos directamente a ese pantano lo que os parece perfecto ok muy bien pues vamos a ver el andar antes de adentrarnos en esos pantanos nos puedes contar algo sobre ellos son unas tierras bastante sombrías y peligrosas y sobre todo a mi me producen bastante bastante recuerdos dolorosos he andado bastante por esta zona y de alguna manera soy soy explorador más por hábito que por gusto y básicamente los caminos cambian todo el rato el nivel del agua sube y baja y hay bestias extrañas que acechan entre los matorrales y las diferentes plantas algunas de carácter anfibio que hay en este en este pantano es prácticamente imposible de de hacer un mapa exacto así que hay que guiarse un poco por la intuición y tener mucho cuidado en no caerse en en los pozos pues el andar te voy a proponer algo vamos a utilizar una de las reglas de aventuras de la marca del este que además propone esta aventura vamos a ver si pierdes la dirección veamos si eres de verdad un un hábil explorador lo vamos a hacer de la siguiente manera un dado de 6 o un dado de 4 el que más te guste es un 50% de probabilidades me dices tú con 1 y 2 la pierdes o con 1 y 2 aciertas que prefieres con 1 y 2 la acierto pues venga tirame un dadito de 4 un de 4 vale bueno ostras muy bien empezamos fuerte si señor así me gusta muy bien pues acabas de acabas de salvar a tus compañeros de dos encuentros bastante complicados así que dime o contadme entre todos como atravesáis este pantano y como llegáis directamente al frente de ese de ese castillo carmesí que ya no me acordaba pero os diré unos datos muy pequeños para que me hagas la narración y es que hace siglos parece ser que aquí había una dragona roja llamada Itálex estableció su nido y durante décadas se acumuló se dedicó a acumular riquezas y demás pero parece ser que los enanos al final reclamaron este territorio y consiguieron derrotar a la dragona el cuerpo quedó cubierto por el agua pero ahora mismo que lo que era un lago se está convirtiendo en un pantano el cadáver de este dragón podéis verlo a la izquierda de vosotros mientras os enfangáis los pies y restos humanos algunos aún en putrefacción chocan contra vuestras piernas es un escenario bastante macabro y también diría desagradable así que decidme ¿cómo lo atravesáis? yo voy siguiendo el andar en la segunda en el grupo intento de todas las formas posibles que mis faldas no toquen ese agua cada vez que veo un cadáver suelto una pequeña oración y continúo al ver las murallas de de este castillo se me escapa un leve una leve oración no sé si si mis compañeros la habrán oído pero digo en voz para mí misma no ha cambiado casi nada me adelanto un poco y analizo a ver si si hay algún rastro de alguna limaña de algo que haya querido hacer su hogar de este antiguo castillo muy bien vuestra compañera me ha dicho que va con un poco de cuidado y mirando el entorno ¿cómo vais vosotros? decidme qué hacéis cada uno de vosotros el andar lleva el dobladillo de las botas subido para que no le entre el fango por dentro y se ha anudado parte de de la mochila encima de los hombros al modo de alforjas para que no toquen ese agua y a medida que va andando va buscando esa pisada firme que le evite hundirse y a la izquierda puede observar ese cadáver de dragón ahora probablemente convertido en guarida de diferentes animales que viven que viven por aquí y no tienen la tentación de acercarse e intentar coger algún resto de él pero no lo evita sabe que salirse del camino es peligroso que puede ser una muy mala idea así que sigue directamente hacia las lindes del castillo y Gunnar ¿qué sensaciones te despierta este lugar? una sensación sobre todo de desasosiego de malos presagios de malos momentos de ideas antiguas que no que no han acabado de curar heridas antiguas que no han acabado de curar estoy luchando por no por no hundirme en ese en ese fango y no solo en ese fango de barro sino en ese en ese fango de de malos pensamientos y de malas ideas que asolan mi cabeza y por último Bali ¿qué piensas? ¿qué qué sientes? con ese olor y esa neblina lo que podrían ver incluso oír una vez hemos entrado en ese fango y hemos empezado a ver los los primeros cadáveres ha sido cuando he empezado a a tararear algo siempre me me ha echado muchas veces la bronca por no estar a lo que tengo que estar y voy con mucho cuidado y bastante ágil doy algún salto algún algún salpicón de barro seguramente se haya llevado alguno de los compañeros y voy mirando cada una de las personas o cualquier cosa que tenga que parezca que tenga forma humana entre el barro he intentado calmar los nervios a base de ser lo más profesional y concienzuda posible y ahora mismo estoy me he quedado mirando también fijamente esos huesos de dragón que es la primera vez que veo el esqueleto de uno y me tienen muy intrigada y tras unas pocas horas de camino por el pantano gracias a el andar llegáis finalmente hasta un grupo de senderos más anchos y secos que los que habéis recorrido hasta el momento el pantano se acaba y tras unos minutos de avanzar rápidamente llegáis hasta una zona libre de vegetación podéis ver una pequeña isla delante de vosotros tendrá unos tres dos y medio kilómetros de diámetro sobresale por encima del agua cenagosa del pantano sobre la misma se alza entre una bruma espesa un tenebroso castillo que domina todo el alrededor del pantano la fortaleza está rodeada por cuatro lienzos de muralla unidos entre sí por otras tantas torres las murallas como no están rematadas por almenas algunas están destruidas probablemente por la guerra otras por el tiempo y están comunicadas con las torres y el patio a través de ruinosos portones y alguna que otra escalera parece que la entrada principal estaba protegida por un puente elevadizo pero actualmente se encuentra caído en las gruesas cadenas que lo unían a la muralla ahora cuelgan inservibles el rastrillo del portón se encuentra en el lado este sacado de sus goznes y apoyado en el muro exterior carcomido por el paso del tiempo para vuestra desgracia la fortaleza tiene un pequeño foso defensivo pero ahora simplemente es un barrizal podríais atravesarlo aunque os va a sacar un poco de tiempo lo único que parece indemne es la torre del homenaje que se alza en el centro de la fortaleza alta y desafiante como la reina que la mandó construir en este caso tú Kendra vas por delante y estás echándole un vistazo vas sigilosa y lo primero que ves al llegar a la fortaleza es una criatura parece humana está inclinada sobre un cadáver dirías que es un conejo y en ese puente elevadizo quebrado lo que queda de él ahí se encuentra va vestida con un traje de bufón y devora al animal parece que con ansia está despellejándolo con la mano derecha y ayudándose la mano izquierda está rollendo su carne ¿qué haces? no me ha detectado ¿verdad? no rápidamente pongo la mano hacia mis compañeros y hago un gesto para que anden lo más despacio y lo más sigiloso posible me quedo observando en un rato no estoy segura de lo que es pero claramente lo que está haciendo me está revolviendo las entrañas hago un gesto para que se acerquen a mí y busco rápidamente con la mirada a Elendar entre susurros le pregunto ¿qué es eso? ¿no has oído las historias? he oído historias de maldiciones en este lugar pero no creía que la reina loca de verdad pudiera haber invocado tal maldición no hay que desestimar el poder que tiene personas como la reina de Nira todo mi tiempo por aquí nunca nunca he visto una criatura como esa eso es que no has andado mucho por aquí Gunnar ¿es la primera vez que vienes al castillo? no no es la primera créeme conozco este castillo como la palma de mi mano no en vano mi pueblo lo construyo sea como sea esa criatura es lo único que nos separa de del castillo ¿qué hacemos? apartarla del camino y continuar pero no sabemos si es hostil puede que lo sea no no sé no estoy dispuesta a manchar mis manos matando a un inocente y si solo es una persona trastornada vamos a comprobar vamos a comprobarlo exacto vamos a comprobarlo por si acaso yo por si acaso me afianzo mi bastón no estoy muy segura de que sea no estoy muy seguro de que sea amigable pero tampoco estoy segura de que sea una amenaza entonces por si acaso yo no me voy a acercar me voy a quedar quieto yo sí yo sé y voy a cargar el arco yo saco el saco la hacha la mantengo preparada pero no la tengo no la tengo en alto ni ni en ni en de forma amenazante simplemente la tengo la tengo en la mano y me acerco hacia la criatura bueno quizás debería de ir yo primero porque miro a Gunnar con el hacha muy amenazante y a elfo con el arco y os seguro que quizás la podéis asustar tranquila no levantaré el hacha si quieres venir ven pero detrás de mí vale muy bien en cuanto te acercas Gunnar a ese ser cada vez queda más claro que lo poco humano que pudiese quedar de él ya no existe ahora mismo es un ser con la carne hecha girones lo único que podría parecer gracioso es ese traje de bufón pero en cuanto se percata de vuestra presencia y gira su cabeza ves como todos los dientes están a la vista labios barbilla no existen y está empapado de sangre y de entrañas de ese pobre conejo lo suelta y se gira hacia vosotros anda a cuatro patas no parece no parece que sea muy amigable Gunnar con un brazo cubro cubro a vali echándola un poco hacia atrás y retrocedo un par de pasos mientras que afianzo mi hacha ¿qué clase de criatura eres? y con parece que quiere hablar va a abrir la boca pero lo único que sale es un y empieza a caminar rápidamente lanzándose contra vosotros iniciativas un dado de 20 y le sumáis lo que tengáis de iniciativa cada uno me las vais cantando os lo agradecería yo sacado un 20 ¿y tienes de iniciativa? Kendra cero cero, vale yo 22 la leche ¿dónde está la iniciativa? yo 5 la tienes debajo de los atributos creo ah, vale pues yo he sacado un maravilloso 5 yo sacado un 6 y tengo menos 1 así que 5 dos 5 o sea que los que vais delante tenéis dos 5 pues bueno no comemos vale pues voy a tirar por este por este señorito yo y saca un 17 excelente vale bueno pues el andar eres el primero en darte cuenta que este ser se va a avanzar en cuanto pueda sobre Gunnar y parece bastante rápido pero no tan rápido como tú y llevaba un rato con el arco apuntando ya le he visto es evidente que no le queda nada de humanidad que ha sido corrompido totalmente por por la maldición que recae sobre este castillo y suelto suelto la cuerda del arco y voy a intentar mandar una flecha un 13 o más tienes que sacar vale entonces ¿resumas tu destreza? eso es pues tengo un 18 vale pues tírame el daño por favor y cuando ¿dónde impacta esa flecha? pues yo creo que pasa muy cerca de Gunnar que me ha quitado en el último momento la visión entonces le da le roza en uno de los hombros y justo cuando iba a flexionar sus músculos tendones visibles por todos vosotros ahora esa flecha le roza atravesando uno uno de sus músculos o cortándolo mejor dicho y ese salto es un frenazo en seco y con una mirada de odio se gira y empieza a correr hacia dentro del castillo maldito enano te has puesto delante has muteado ¿acaso no llevo no voy delante en todo momento? afina esa puntería estaba a punto de volarme el hombro y ahora va a ir a llamar a sus amigos lunáticos ¿quieres que me quite y disparas otra flecha o tengo que salir corriendo detrás de él? con tus patitas no alcanzarías ¿por qué no lo hace balance? ¿vais a vais a mandar que vaya? pregunto yo me hubiera dicho mientras hable ya se ha escapado y no desde luego que no era amistoso y luego y no estamos haciendo nada más que darles tiempo a que nos atrapen si nos quedamos aquí discutiendo si tienes razón bien ¿veis como se pierde por el patio del castillo? para después entrar en en ese torreón alto desde el que la reina se lanzó al vacío y lo perdéis de vista pero al menos habéis conseguido que huyese y ahí estáis con la entrada frontal tendréis que atravesar el foso mejor dicho os voy a decir las opciones que tenéis y vosotros elegís podéis hacerlo de varias maneras pero tres son las más obvias primero por la puerta principal segundo escalando las murallas o tercero badeando por el cenagoso foso del castillo sea cual sea vuestra dirección tendrá sus peligros aunque por la puerta principal es el que menos parece que os vaya a dar problemas aunque debéis de saber que la muralla de la derecha la muralla del este en este caso está completamente caída podríais entrar por ahí pero tendríais que ir por la ciénaga por decirlo de alguna manera así que atravesar el puente quebradizo que podría caer en cualquier momento y entrar directamente por la parte frontal rodear por la ciénaga hasta el lugar donde la muralla está tirada y entrar o escalar por los muros y atenerse a una caída podéis separaros o podéis decidir qué preferís yo me quedo mirando a Gunnar ya que es el líder de la expedición me quedo unos segundos con mis ojos de color almendra clavados en los suyos sé que tú eres el líder Gunnar pero yo creo que el camino más corto y más rápido es la puerta aunque aceptaré otra decisión que tú tomes no tendrás que hacerlo a mí también me lo parece además nos da visibilidad de lo que pueda venir estad atentos si esa criatura está aquí es posible que hayan anidado y haya más tenéis un mapa que os acabo de pasar así que decidme ¿qué hacéis al final? ¿cuál es la decisión? vamos siguen por la puerta muy bien pues vamos a hacer nuestra primera tirada de atributo que tantas discusiones nos llevó al principio vais a tener que hacer todos una tirada de destreza ¿y cómo funcionan las tiradas de destreza en aventuras de la marca? en este caso los modificadores que tenéis en positivo en la destreza se convertirían en negativo y los negativo en positivo con la tirada del dado de 20 y aplicando ese modificador con el signo cambiado tenéis que quedaros igual o menos que vuestro atributo ¿me he explicado? sí bien pues adelante haced una tirada de un dado de 20 y luego le sumáis o le restáis con el signo cambiado el modificador de vuestro atributo de destreza yo la paso tengo de destreza 10 he sacado un 9 y como tengo un más 0 pues no puedo restar nada pues ahí que está pasada he oído un ¡guau! por ahí no pero la he pasado la he pasado la has pasado tengo un 18 menos de 16 que es mi destreza muy bien ¿y Valante? ¿has tirado ya? sí yo también la paso se me quedan 14 si tenía 16 pues yo he sacado un 2 perfecto y tengo destreza 5 cuanto menos mejor ¡ostro! ¡madre mía! pues eso ya sí que es hilar fino la leche destreza 8 perdón que me había mirado mal el número pero no da igual independientemente tenía un menos 1 así que aún así la paso de todas maneras sí, sí claro que la pasas y comenzáis a caminar por esos tablones que podéis ver ahí donde justo la criatura estaba y esos tablones empiezan a vibrar con cada uno de vosotros pasando pero vuestra asombrosa agilidad no solo nos habéis perdido en el pantano gracias a Elander sino que ahora a pesar de que algunos de vosotros no sois muy diestros pasáis con absoluta tranquilidad la maldición debe ser una broma porque a vosotros no se está afectando para nada y os colocáis directamente en ese patio ese patio central el patio de armas es sin duda un campo de batalla abandonado el suelo cubierto de cadáveres de todas las razas algunos aún están protegidos por la armadura que llevaban en vida espadas hachas lanzas flechas aparecen clavadas por doquier entre los cuerpos mientras decenas de estandartes ajados se mecen entre la pútrida niebla del lugar a los muros adosados podéis ver los edificios que antaño mantenían en funcionamiento la fortaleza una herrería una curtiduría un mercado incluso al fondo os parece ver una tienda que podría ser de magia tranquilamente hay un barracón fortificado para los soldados establos una taberna un pozo y hasta un templo parece que este lugar era muy próspero al menos cuando estaba la gente viva sin embargo la construcción que más llama vuestra atención es esa torre central la torre del homenaje en medio del patio dominándolo todo con su altura ¿qué hacéis? en cuanto cruzamos estaba esperando al que hacéis para mí no soy el pistoletazo de salida en cuanto cruzamos la la puerta vuelvo a vuelvo a ese castillo años atrás de hecho veo como la veo como ese los colores toda la vida que estaba ahí se materializa ante mí como si fueran fantasmas oigo la voz de Gunnar dando órdenes y tal pero no la escucho queda atrás como si estuviera en un túnel voy paseando por ese por ese campo de batalla ignorando los cuerpos de hecho tropiezo con una espada raída pero rápidamente recupero la compostura me acerco a esa tienda de magia la cual está quemada por la guerra cojo uno de los libros y lo aparto aparto las cenizas está bastante dañado pero parcialmente puedo leer un tomo de hechicería para principiantes se me escapa una sonrisa y en ese momento oigo la voz de Gunnar y lo dejo caer y rápidamente me vuelvo a mirarle hacia él pero antes de saber lo que está diciendo Gunnar Kendra tira un dado de 10 ahora me importa un segundo me vale me vale me vale me vale me vale el de 100 el de 10 no me importa vale y efectivamente oyes la voz de Gunnar que dice Gunnar avanzad avanzad atentos la mirada al frente y bien cual es vuestra dirección Gunnar está dirigiendo hacia la hacia la torre del homenaje pero Bali no puedes evitar fijarte en que hay un establo y donde trabajaba el hermano de Monique era uno de de los cocheros si no recuerdo mal creo que cuando empieza a dar el el primer paso Gunnar le cojo de del codo y le doy un toque y le digo no estaría de más ahí hay un establo es posible que que cayera ahí el hermano de el hermano de Monique y además no sabemos dónde se ha metido esa criatura y un establo podría ser un buen sitio para esconderse así ya nos cubriríamos las espaldas ¿no crees? echamos un vistazo ¿qué hace el andar? bueno el andar está debatiéndose entre cubrir a sus compañeros y mirar para dónde se ha escapado ese ese bicho de antes esa criatura y gustaría mirar a ver si puedo ver algún rastro bueno yo no soy muy bueno viendo rastros de este estilo bueno pero no me importa voy a intentar escuchar a ver si le escucho correr todavía claro tírame es una habilidad ¿verdad? escuchar sí ¿cómo la tienes? ¿uno, dos, uno? uno pues tírame un dado de seis y si te sale un uno ¿cómo son unos últimamente? no tratas de escuchar y solo oyes los grillos del pantano las ranas pero el resto es un silencio y demasiado sospechoso el andar Bali Gunnar adosado al muro este de la torre del homenaje se halla un cobertizo de madera parece una cochera aunque la humedad del pantano ha carcomido la madera de las paredes estas aún parecen lo suficientemente resistente como para aguantar el peso del techo y el oscuro portón que forman el resto de la estructura parece que arriba hay una pequeña escotilla en el techo y tenéis las puertas frontales dos puertas grandes cerradas con un candado hacia la puerta y cojo ese candado en mis manos parece fuerte parece la única cosa que hay aquí que podría mantener una buena embestida y bien esta vía está cerrada ¿no es un poco raro que todavía siga en pie este candado aquí? se queda un rato reflexionando como sin saber qué decir su cara se cambia de repente se quita la rudeza habitual de su rostro y se torna en preocupación es extraño sí realmente es extraño creo que tendríamos que ver si hay algo dentro y ves como he cogido la espada corta y con la parte trasera con el pomo ves que empieza a levantar el brazo para empezar a llamar a la puerta para ver si hay algo dentro si responde Kendra tírame otro dado de 10 por favor y todo parece seguir en calma golpeas esa puerta balance y dentro oyes que algo se mueve pero por desgracia los tablones están tan pegados que no puedes ver a través ¿es un sonido pesado? ¿hay algo ahí que se mueve? sí pesado sí es una buena descripción creo que hay algo ahí dentro y doy un par de pasos hacia atrás y nosotros habíamos visto como que hubiera una especie de arriba una especie de escotilla pequeña exacto exacto digo voy a intentar echar un vistazo y vuelvo a enfundar la espada y voy a intentar trepar con el máximo cuidado para no caer dentro ten cuidado si hay algún peligro retrocede e intentaremos entrar de otra manera bueno lo peor que puede pasar es que escape digo riendo mientras intento subir pues tienes trepar 85 si no recuerdo mal de tu ficha vale así que tira un dado de 100 y tienes 85 o menos consigues trepar bueno 87 realmente 87 pues 87 sabía que era algo así pero no me acordaba exactamente madre mía los dos pues casi si si ya te digo si subes muy bien pues con un salto grácil y casi sin necesidad de hacer ningún tipo de fuerza subes a ese tejado que parece bastante firme como ya te había descrito y al mirar por esa escotilla de cristal te encuentras un carro sujetado por dos caballos que hace mucho tiempo que dejaron de estar vivos pero sin embargo aún están animados la carne la carne pútrida cuelga de sus huesos y están bastante agitados por lo que habéis estado hablando fuera no están acostumbrados a este ruido detrás del carro atado con cadenas te parece ver el cuerpo de un soldado humano lleva una vistosa capa y prendiendo esa capa hay un broche que te resulta muy familiar y está atado con cadenas sí si ese carruaje sale de ahí por cualquier motivo saldrá ese cuerpo arrastrado también vale yo desde ahí arriba silbo a los caballos quiero ver la reacción si pueden moverse si me hacen caso sí en cuanto silbas el silbido retumba en toda la en todo el patio el eco es reconocible lo oís todos el andar tirame un dado de 10 por favor muy bien y ese rebote llega a todo el mundo y los caballos se alteran se alteran muchísimo tanto que empiezan a chocar unos con otros y miran hacia la puerta están dispuestos a salir reventándola tienes un momento para hacer una acción ¿qué vas a hacer? vale gritó a Gunnar ¡apártate! y Gunnar me vas a hacer una tirada de destreza te voy a dar un más 5 vale bueno en este caso un menos 5 porque te ha avisado Vali con su acción así que mucha suerte vamos a ver yo en cuanto lo escucho pero ¿qué demonios pasa ahí dentro? bueno la pifia madre y vemos una escena en la que Gunnar ¿qué demonios pasa? y de repente los caballos revientan la puerta y ese cuerpo empieza a ir arrastrado golpeando el suelo y me vas a tirar un dado de 8 de daño Gunnar ¿cuánta vida tienes? pues ahora lo que tuviera menos 3 9 ah bueno vale y además ¿cuánto tienes en destreza? menos 1 tengo destreza 8 menos 1 sí pues ponte un menos 2 a partir de ahora dime cómo te llevas un golpe brutal y no sé si el tobillo la rodilla quedan maltrechos cuéntame pues yo estaba mirando hacia el lugar por donde se había metido en Bali donde estaba encaramada y estaba refunfuñando ¿qué diablos pasa ahí? cuando justo delante mía esas puertas estallan en mil pedazos y una especie de caballos diríamos son unos seres cuadrúpedos que no deberían de estar vivos pero sí que lo están empiezan a embestir alguno me ha pasado por encima me he caído otro me ha dado en la cabeza y doy dos o tres vueltas en el en el suelo lamentándome de mis de mis pobres piernas que han han salido mal paradas de este de este empellón y esos caballos salen como locos y el andar tú que estás más cerca de este camino no te voy a hacer tirar una tirada para esquivarlos pero si va a pasar van a pasar a cámara lente a sus dos caballos el carro lo que parece ser un hombre con ese broche que buscáis si quieres te puedo dejar hacer una tirada de destreza pero va a ser difícil te voy a poner un más dos es decir te voy a anular tu modificador vale pero si la sacas podrás coger ese broche de acuerdo pues si lo voy a lo voy a intentar pues venga otro 20 estaría bien bueno pues un poquito mejor perfecto pues explícame como antes de que se de que Kendra que es la que mejor lo está viendo ahora mismo y bueno Bali también desde la altura vea como ese carro se hunde en la ciénaga irremediablemente esta vez sí pereciendo tal vez haya encontrado el entierro que buscaba no lo sé pero como coges ese broche pues cuando sale ese carro con esas dos yeguas con la carne colgando putrefacta y que se les ve el esqueleto y podemos ver como como saca esos girones de carne van cayendo cada vez a medida que van avanzando me llama mucho la atención la persona que va encima de ese de ese carromato por un pequeño momento eh pienso que puede ser alguien que que yo conozca y y me quedo mirando muy fijamente a a ese cuerpo en ese instante reconozco la historia que me ha contado Balante y veo que en realidad no es nadie que yo conozca o nadie que me hubiera podido salvar la vida en el pasado y que lleva el broche que estamos buscando esto va a valer por varias noches de cama caliente y comida reconfortante y hago una hago una pirueta cayendo encima de ese carro cojo el broche y me lanzo al suelo me tiro en un lado rodando se me llena la capa de de polvo del albero del suelo y cuando me levanto me la tengo me siento casi sucio y estoy como quitándome aquello y en ese momento me fijo y miro aquel broche que acabo de arrancar y vemos una imagen un plano de ese martín pescador ese broche que te recuerda a la taberna pero Kendra vuélveme a tirar otro dado de 10 por favor 3 y y en este momento vemos un plano alejado el andar en el centro del camino Kendra en la tienda de magia Gunnar en el suelo y Vali arriba Vali tú eres la primera junto con Kendra que lo nota nota que del suelo empiezan a levantarse tira un dado de 4 Gunnar de ese montón de de gente muerta un cuerpo empieza a animarse empieza lentamente pero poco a poco esas articulaciones se van uniendo como por arte de magia y casi está de pie ya ¿qué hacéis? Kendra la puerta lo tienes en línea de visión y la puerta de la torre del homenaje está entreabierta probablemente por ese ser inmundo que entró rápidamente rápidamente ha sido mi bueno alza mi báculo empieza a murmurar unas palabras de la gema que hay en la punta de él empiezan a surgir unos destellos violacios y hago ¡Sharika! lanza un proyectil al ser que se está transformando delante de mis ojos y vamos a mirar cómo funciona nuestro querido proyectil mágico que lo tengo por aquí y te digo yo creo que es automático pero no sé si tienen que tirar ellos algún alguna salvación proyectil mágico al conjurar este sortilegio un proyectil luminoso parecido a una flecha surgirá de los dedos del mago y golpeará a la víctima el proyectil causa un daño de un dado 6 más 1 y no se permite tirar de salvación bueno es como es como el de 3.5 ¿no? vale pues dale caña un dado de 6 me has dicho más 1 ¿verdad? más 1 6 en total pues tíreme un dado de 8 para su vida y vamos a ver si si te lo si lo eliminas por completo 8 no me lo creo le habías quitado 6 puntos de vida ¿verdad? sí y esa ese proyectil mágico sale de tu gema impacta en este esqueleto que lo hace retroceder hacia atrás y su mano queda justo al lado de un hacha caída hacha que agarra y mira a Gunnar que es el más débil ¿qué hacéis el resto? el andar balance balance Gunnar en cuanto cruza la mirada con ese ser agarra fuertemente su hacha y se pone de pie como puede como aceptando ese duelo con la mirada busca con el gesto a balance y le hace un gesto para que se ponga a salvo detrás de ti oyes como las botas de Bali tocan el suelo asaltado directamente del granero y oyes como saca como se enfunda las dos espadas dice creo que al final sí que tenía parte de verdad la maldición y bueno no es el mejor momento pero ya hemos encontrado al hermano de de Monique pues Bali ataca tú primero eres más rápida tienes que sacar para darle un 12 sumando tu bonificador de fuerza vale pues tírame el daño de tu arma y si llegas a tres me dices cómo acabas con él en principio iba con las dos eso se hace de otra manera distinta o pues podemos mirarlo después pero en principio con tu ataca con ese arma yo creo que no va a haber problema pues no no dos no dos vale pues el ataque con dos armas vamos a ver si tiene alguna habilidad especial atacar con dos armas aquí está los aventurones que empleen dos armas para atacar actuarán normalmente y decidirán qué arma produce el daño cuando logren impactar bueno pues vuelve a tirar por el ataque de la otra arma está bien fácil vale son las dos iguales así que pues con la otra sería un 6 pero primero vamos a ver si le das con la otra tira el ataque tienes que sacar un 12 en un dado de 20 vale pues dime cómo con dos ataques acabas con él pues el primero prácticamente ha sido como que le rozara y parte de esa carne que estaba putrefacta y totalmente blanda sale despedida y justo en el momento que que se gira y parece que que se abalanza sobre mí es con la otra cuando le ensarto directamente a través de la cabeza para echarlo fuera de mí y veis como vali la pequeña vali gunnar deshace a este ser ante ti pero el andar tirame un dado de 10 por favor bueno ha ido con un de 20 no te preocupes no te preocupes no te preocupes y parece que la calma reina pero no sé no sabéis si por mucho tiempo he hecho muchacha yo tengo una pregunta pero es off roll totalmente porque me acaba de me acaba de surgir la duda yo como maga cuántos conjuros puedo lanzar por día por descanso largo más o menos porque no lo estaban leyendo por aquí por la ficha y no nada no te preocupes ahora mismo te lo digo vamos a ver pues tendría que venir en tu clase de aventurero mago ahí mira viene aquí creo que uno creo que sí creo que ya lo has gastado pero deja de mirar porque te lo voy a decir fijo mago aquí está tabla de progresión de conjuros de mago a nivel 1 tienes 1 de nivel 1 así que ya lo has gastado pues ya lo he gastado estamos fastidiados hasta el próximo descanso largo ¿verdad? sí pero antes de que acabemos la sesión seguro que podréis descansar vale perfecto ¿o no? muy bien así que bien ¿cuál es el plan? yo me acerco hasta hasta donde está el grupo digo ¿qué demonios ha pasado? parece que esas historias eran ciertas aquí no hay más que que no muerte estos esas criaturas esos caballos que no deberían estar vivos parece que que en realidad sí que está todo lleno de seres que no deberían estar si es así cosa que que se ha confirmado deberíamos tener más cuidado ¿quién quién hizo que esos caballos se alteraran? fue sin querer pero fui yo quería saber si si respondían a que si podían oír no sabía exactamente si si podían responder a cualquier cosa porque sabía que el hermano de Monique estaba ahí dentro le he hecho una mirada fulminante y dice bueno si queremos sobrevivir aquí tendremos que ir con más cuidado el andar no 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 está haciendo ni caso aquí a la pataleta del mago y está mirando de la maga de la maga perdón y está mirando esa pila de esa pila de cadáveres y de cachitos de de personas y está intentando buscar caras conocidas las caras que buscas el andar no están aquí aparte ni de cerca no te suena ninguna pues un poquito más aliviado me gira el grupo y digo bueno por por donde empezamos aquí no hay nada más que un sitio que se mantiene realmente en pie y es aquel señalo hacia hacia la torre del homenaje hacia esa puerta que está que está entreabierta y por suerte o más bien por desgracia esa torre está está abierta es extraño que que eso sea así habrá que andar con mucho cuidado preparad vuestras armas esas criaturas han podido anidar ahí dentro muy y y cuando dais un paso ese traqueteo de huesos vuelve a surgir y ahora son dos cuerpos cerca de la entrada principal los que se levantan y parece que esto no cesa que hacéis rápido voy a sacar mi espada y voy a cargar contra uno de ellos yo busco en mi en mi zurrón un pergamino rápidamente que me permita atacarles muy bien vale yo estoy mirando la puerta la puerta esa entreabierta imagino que los cadáveres que se están levantando son los que están dentro de esta plaza en la que estamos ¿verdad? sí pero en la entrada por la que entrasteis no en la entrada principal de la torre la entrada principal de la torre está libre por donde habéis entrado por el portón donde estaba el puente quebrado ahí es donde se levantan dos dos de estos seres claro pero una vez pasado el puente ¿no? no antes de pasar sí una vez pasado el puente claro claro dentro ya del recinto del patio de armas vale vale ok pues el andar si cargas tienes un más dos al ataque pero un menos cuatro bueno un más cuatro perdón al ACA después así que adelante tienes que sacar ¿qué era? un doce es lo que me digas un doce vale voy a tirar ataque el daño también por si acierta venga he tirado un doce que guapo vale pues no no acierto porque ah bueno sí sí tengo menos dos o sea once acierto voy a tirar un de seis del daño y seis y ante esa carga y ese espadazo esos huesos frágiles se desintegran ante ti Gunnar tú cargas también yo he cargado hacia el otro sí 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 pues dale caña a ver recuérdame el bono de ataque ¿cuál era? un más dos además de tu fuerza además de mi fuerza y tu fuerza y otro más y otro más dos por mi fuerza más cuatro tienes que sacar doce wow Dios mío no no si eso es perfecto eso es una animadada ahora es un crítico claro ahora es un crítico bueno pues no sabes muy bien cómo pero esa parte que tenías herida al final solo estaba dislocada y en el apoyo a la hora de golpear bueno vamos a ver si lo destruyes adelante con el daño es un un de ocho más dos cuatro da igual lo destruyes ya me dirás cómo y esa parte que tenías dislocada se vuelve a colocar en su sitio con lo cual puedes quitarte ese penalizador que te habían puesto con tu pifio muy bien pues el hacha de de Gunnar está se mueve por encima de su cabeza y emite un silbido de de la de la inercia que lleva en ese momento apoya con su pierna derecha que todavía tenía maltrecha y hoy tiene un pequeño chasquido en la en la en la pierna por un momento teme que le que eso va a ser que le va a perjudicar en el ataque pero pero al contrario se ve como restablecido reconfortado y la y cuando vuelve a mirar a su hacha están cortando la cabeza de esa de esa criatura que se separa de su cuerpo y rueda por el suelo y Bali estás mirando esa puerta ¿qué hacéis? siguen saliendo seres de seres no muertos de esa puerta no, por ahora no era la puerta en la que íbamos a entrar ¿verdad? no era la puerta opuesta por la que habéis entrado pues rápidamente suelto un grito y yo ¡corre! y salgo corriendo hacia la puerta donde queríamos entrar y miro alrededor a ver si encuentro algún travesaño de madera o algo por el estilo y lo cojo para cuando estemos todos a trancar la puerta y sí que lo encuentras por supuesto que lo encuentras ¿entráis todos? sí sí Gunnar entra el último porque los danos corren más despacio y se asegura de que nadie le sigue como intentando cubrir la retaguardia a los demás ¿y cuándo pasa? cuando veo que Gunnar entra con con sus pegados andares cierro rápidamente la puerta atraveso las manillas con la con la madera y le digo ¡Gunnar! clava la madera en el suelo rápidamente con la parte de con la parte plana del hacha le pego un golpe a la a la madera para dejarla clavada básicamente quedaría como si esta es la puerta quedaría así atravesada con las manillas clavada básicamente muy bien y con ese último golpe ¡pum! la puerta se cierra queda asegurada pero la oscuridad se apodera de vosotros excepto los que tengáis infravisión que si no recuerdo mal son el andar y yo y Gunnar en ese momento oís como alguien rebusca en esto se oís un sonido de papel de hecho y oís unas palabras ¡Shirak! y aparece una luz fantasmal en mi báculo que va iluminando la sala y me retiro mi pergamino de luz y se ha hecho la luz para todos y se abre ante vosotros lo que parece ser la sala de recepción del trono a partir de ahora esos mapas de de Gunnar os pueden ser de utilidad pero no os los voy a pasar él tendrá que explicaros si quieres seguir algún camino tendréis que fiaros de él al fin y al cabo es el que lleva los mapas o pedírselos por supuesto pero dejadme que os describa un poco la sala lo primero que notáis cuando entráis es el sonido de un instrumento muy tenue viene de arriba es un clavicordio no sé si os suena pero es una música muy parecida a un piano aunque algo más barroca espectral y gótica melancólica viene de arriba pero bien nada más entrar en la torre os encontráis en una habitación única que hace las veces de recepción y galería de arte en ella podéis admirar esculturas cuadros y columnas de bella manufactura elegidas con muy buen gusto tanto a la derecha como a la izquierda de la sala podéis ver dos vitrinas una a cada lado y al final de la sala distinguís el comienzo de unas bellas escaleras que conducen a los pisos superiores estáis oyendo lo mismo que yo yo ni siquiera respondo estoy escuchando la música que me me sigue recordando a cómo era la vida en palacio antes alguien más escucha esa música dios mío ¿quién está haciendo esa música? si no eres el único que que la escucha no sé parece demasiado artística para venir de un esqueleto vale te he pasado una información por privado léela en el hangouts el resto de vosotros podéis ver que esta galería de arte no tiene muy buena pinta la vitrina de la derecha está ocupada por tres calaveras humanas rodeadas de velas a medio de retir con manuscritos antiguos que contienen oraciones religiosas en la frente de las calaveras grabados con extremo cuidado aún pueden leerse los números 3 11 y 20 escritos en números romanos Gunnar ¿eres codicioso? uno de esos cráneos está adornado con dientes de oro y joyas que parecen tener bastante valor no, no lo soy ahora mismo mi 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 objetivo es otro no no la riqueza no lo fue en su momento y ahora tampoco lo es y vosotros veis como Bali está en las vitrinas de la izquierda esa vitrina solo contiene una única cabeza decapitada muy bien conservada como si aún estuviese vida viva en torno al cuello y un colgante de plata y a su lado un manojo de llaves yo llamo a Gunnar mientras estoy prácticamente apoyada y mientras pongo la casi pongo no me atrevo a tocar la vitrina Gunnar ¿qué has visto muchacha? ves que te te agarro de de la hombrera y digo ¿por qué sé que este hombre era el mayordomo del palacio? ¿lo sabes? que este hombre me traía fruta de pequeña y por qué sé esto y me acerco hacia hacia una estatua que hay al lado y la intento mover al principio cuesta mucho y luego hace o no sé si lo hace un pequeño como crujido de arrastrar y se ve una trampilla y te mira fijamente que por qué lo sabes bien creo que es el momento no ya no tiene sentido que siga ocultándotelo porque esta fue tu casa muchacha este es tu verdadero sitio donde debes estar mientras que hayas del pasado pero ¿cómo va a ser mi casa? mientras se están discutiendo yo cojo uno o dos pergaminos e intento analizo a ver si me suena de que sea algo de magia negra algo algo que que no corresponda con los caminos verdaderos de la magia esos pergaminos esos pergaminos religiosos puedes examinarlos a través de la cristalera no tienen ninguna buena pinta Kendra ninguna deberían de estar guardados bajo llave y mucho menos deberían de ser mostrados a nadie como están mostrados aquí intento abrir la vitrina y con un portapergaminos que tengo lo abro y los enrollo cuidadosamente y los voy metiendo uno a uno y los guardo en mi zurrón si muchacha es tu casa es tu herencia es todo tuyo pero que quieres decir con eso Gunnar de verdad déjate de historias sabes que nunca te he mentido sabes que 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 una vez tuviste una familia pues bien tu familia estaba aquí y tu madre tu madre era la reina de Nira es que me quedo pálida por un momento muy seria y me empiezo me empiezo a reír y ves que te pego te pego un golpe y digo Gunnar mi familia eres tú pero no puedo ser la hija de esa reina loca por favor que acaso tranquila tranquila que me giro tranquila muchacha sabes que siempre serás como una hija para mi pero tenías que saberlo por eso estamos aquí tienes que recuperar lo que fue tuyo al fin y al cabo es tu herencia quizá puedas encauzar toda esta todo este pozo de inmundicia y volver a atrás todo eso que que maldijo tu madre en cuanto uy perdón como voy a con un poco de retraso no sé cuándo termináis de hablar eres la la única esperanza que veo para esta tierra cuando oigo que es la la hija de la reina me doy rápidamente la vuelta y me quedo con los ojos abiertos de par en par nunca supo nunca supo supe que tuvo una hija él anda porque no soy una princesa él anda ahora mismo está sumido en esa música y está llorando en el suelo tendido y y oyes solo tú oyes un quejido que viene de abajo de esa trampilla que acaba de abrir Bali al mover la estatua algo tuyo está ahí abajo me voy incorporando poco a poco llorando de vergüenza de odio de muchas cosas que todavía tengo atascadas y me acerco a esa trampilla hay unas escaleras de bajada voy a voy a bajar lentamente con el arco en la mano voy a seguir esos quejidos y poco a poco esos quejidos son algo más fuertes pero llegas a una puerta que está cerrada con llave ¿dónde habéis visto una llave? están al lado de la cabeza del mayordom ¿están al lado Valante ¿me puedes acercar esas llaves? voy y se oye el de como se rompe la vitrina quieta hazme una tirada de salvación contra parálisis está dando con el pongo de la espada ¿eh? ¿y eso cómo te lo tiro? un dado de 20 y tienes que superar la salvación te la digo yo ahora creo que tenéis la tirada de salvación puesta ¿no? contra parálisis en la hoja de personaje tienes que sacar eso o más con un dado de 20 solo eso o más sí pues no menos saca 11 pues tira un dado de 6 6 ¿cuánta vida tiene Valid? pues espero que mucha ¿dónde está la vida? puntos de golpe hay un poquito más abajo encima de habilidades ¿y me quita 6? ¿cuánto tiene? pues tengo 5 pues vale pues esto es lo que esto es lo que va a pasar esto es lo que va a pasar vale eh en cuanto Bali golpea con el pomo de la de la espada la cristalera y esa cristalera parte en mil pedazos como por arte de magia esos cristales quedan suspendidos en el aire y con un giro violento y un movimiento rápido como el rayo empiezan a clavarse en el cuerpo de balance como si fuesen lanzas y el cuerpo de la de vuestra bella y joven compañera cae al suelo casi moribundo en cuanto un universo se echa encima encima suyo muchacha muchacha alguien alguien tiene una poción o algo como se llama yo lo subo corriendo tendra ven aquí empujo al enano de un con mi hombro lo más fuerte que puedo y mientras eso abro abro mi turrón y cojo una un un vial con un líquido rojizo semi transparente pero muy viscoso abro la boca de la de la chica quito el de hecho espérate si puedo hacer quito el tapón y empiezo a verterle el el líquido en la boca y recupera yo subo las escaleras a toda velocidad es una porción de curación no se cuanto cura vale porción de curación dime el andar cuéntame yo subo las escaleras gritando hermana hermana y poco a poco hermana parece que va empezando a abrir los ojos aunque está bastante mal herida ¿qué hacéis con ¿qué hacéis con sus cristales? ¿se los dejáis clavados? ¿los vais quitando? decidme porque tiene muchos cristales clavados no no yo en cuanto en cuanto me cuando me ha quitado de en medio Kendra yo estaba retirando esos cristales del pecho de de balance hasta que ha llegado Kendra y me ha apartado de en medio yo no la toquéis ni le retiréis los cristales si ha si uno de estos cristales ha tocado algún punto vital se desangrará intento averiguar si algún cristal está en algún punto muy muy delicado o algo por el estilo ¿tú sabrías retirarlo de manera más o menos por decirlo de alguna manera más o menos segura? pues empiezo muy poco a poco y con con la delicadeza máxima que puedo reunir a extraerle los cristales y aplicando pues presión en la herida para que en las heridas para que salga la menor cantidad de sangre posible y es un proceso que que lleva tiempo de hecho no sé cuánto tiempo pierdo la noción del tiempo que llevo allí retirando cristales uno a uno hasta que por fin el cuerpo el cuerpo de Bali queda totalmente limpio de esquirlas cristalinas pues tira de todo ese momento habla 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 que durante todo este tiempo que que a Gunnar también se le ha hecho eh 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 infimo no no sabe cuánto tiempo ha pasado ha pasado ahí está eh intentando ayudar sujetando la cabeza de balance mientras que Kendra hace su trabajo un dado de 8 Kendra es lo que le curarás le tengo que sumar le tengo que sumar o quitar algo nada no le tienes que sumar nada eh funcionan las pociones en este juego en aventuras de la marca al este funcionan igual que los conjuros y es un conjuro de cura de días ledes un dado de 8 así que recuperas te quedas en 0 1 2 te quedas con 2 puntos de vida balance y poco a poco vas despertando ok yo me me revuelvo y y miro no sé si están todos encima mío prácticamente y digo ¿qué ha pasado? y me intento más o menos incorporar no no te muevas muchacha no te muevas estás muy herida despacio yo te ayudo es que me me apoyo sobre ti y te digo ves no no puedo ser una una princesa si no no me pasarían estas cosas y ya más o menos estoy medio incorporada un poco ruborizado por mi actitud de antes de salir corriendo gritando hermana esta niña acaba de conocer pero un poco con el miedo de que haya más cosas mágicas del estilo que nos pudieran herir en esta habitación voy a intentar detectar si hay algún algún peligro mágico más no detectas que haya más magia el andar aunque tú sabes que las trampas son difíciles de detectar como un conjuro propiamente dicho porque están muy enmascaradas tus dotes y tus sentidos te permiten detectar magia que fluctúa en el ambiente o que flota pero no magia oculta pero ves esas llaves tu hermana o eso así la has llamado tú está a salvo miro a ver si puedo detectar algo de magia yo también ya que estoy más versado en ella esta sala parece ahora parece ser estar a salvo parece que estáis a salvo que no hay nada más cierro los ojos y con la mano voy pasando lentamente por todos los sujetos por toda habitación y tras unos minutos de reflexionar creo que estamos a salvo sería un momento perfecto para descansar y recuperar fuerzas Vali no se va a poder mover en un rato si si me parece bien yo yo me mantendré despierto y ganaré por vuestra seguridad muy bien cuanto notes el el abrazo de morfeo avísanos a alguien para que te sustituyamos tranquilo aguantaré hacemos un descanso muy bien si pero quien va a hacer la primera guardia Gunnar Elandar Kendra y balance vais a descansar si yo descansar no hace falta en principio así que haré la guardia si puedo hacer dos guardias hago dos guardias vale entonces Gunnar vas a hacer guardia con Elandar o vas a aprovechar y vas a descansar yo la primera guardia la voy a la voy a hacer no se si tanto guardia como estar junto a junto a Vali y hacer que que se sienta confiada y se sienta tranquila vale pues vamos a rolear esto muy rápido porque la primera guardia pasa sin ningún tipo de problema Elandar Gunnar y la segunda es el momento de descansar Gunnar balance Kendra Gunnar vais a recuperar un dado de cuatro puntos de vida por el descanso además de recuperar el hechizo que hayáis gastado así que podéis apuntaroslo pero en la segunda guardia Elandar esos quejidos se hacen más y más fuertes esperas a tus compañeros o vas a mirar que hay abajo pues voy a mis compañeros roncar y me voy a acercar a esas llaves que creo que deberían abrir esa puerta que me impide llegar a donde yo quería llegar y con la punta del arco compuesto voy a coger ese llamero si puedo si, si claro, claro, claro por supuesto lo coges sin ningún tipo de problema y voy a ir a hacer la guardia a esas escaleras esas escaleras que bajan ahí abajo y en algún momento miraré hacia mis compañeros y cuando vea que están los tres bien dormidos o por lo menos despistados tengo que limpiar mi conciencia bajo por aquellas escaleras y y pruebo las llaves a ver cuál de ellas abre esa puerta y como si supieras que esa es la llave correcta la primera que introduces en la cerradura abre el clic suena muy lentamente y con mucho cuidado voy a abrir esa puerta dejarla justo un palmo y me voy a inclinarme para mirar y lo que ves a través de esa puerta es una especie de sótano una pequeña habitación de tres metros de lado llena de toneles viejas herramientas sillas rotas y armarios carcomidos en el extremo norte puedes distinguir los cuerpos de cuatro esbeltos esqueletos de sus muñecas cuelgan grilletes rotos y carcomidos por el tiempo te dice algo ese número el andar más de lo que me gustaría acerco a esos a esos esqueletos intento convencerme de que no de que no los conozco y cuando estás al alcance de tocarlos estás seguro de que son la gente que buscas son tus antiguos compañeros que te ayudaron a huir de ahí y pagaron un alto precio pero esta escena y esta primera sesión del legado perdido acabará con una de esas manos agarrando tu tobillo el andar y una mirada que alguna vez conociste mirándote a los ojos ¿qué haces? Pues voy a intentar sacudirme de la presa a darle unas cuantas patadas y al ver que están atados encadenados según según he visto los grilletes están rotos los estás viendo vale o sea simplemente están con los grilletes pero no están atados en ningún lado bueno voy a intentar salir fuerza y voy a sí gritar y gritar claro fuerza bien pues sí que la paso y con una patada a ese a esa mano esquelética que te suelta un grito de Elandar y esos cuatro antiguos compañeros levantándose de su descanso eterno terminamos la primera sesión del legado perdido aventuras de la marca del este con una batalla que esperemos que nuestros compañeros sepan ganar que tensión estoy vendidísimo muy bien bueno pues hasta aquí por hoy fueron casi dos horitas muy bien lo decidí dejar aquí porque bueno ya justo descansaste y yo creo que la siguiente sesión va a ser más potente empezar la de abajo para arriba que en mitad de un combate que probablemente es mejor empezar empezar con el combate y que hagáis un poco de cábala así que nada muchísimas gracias a mis cuatro jugadores por haberse pasado muchísimas gracias al becario a Kun muchísimas gracias a ti por invitarme a Roberto y a Neko muchísimas gracias a Kodice que por cierto me ha enviado esta aventura para que la juegue y yo encantado de la vida así que muchísimas gracias a ellos al autor que me manda por aquí y saludar a toda la gente que estuvo por el chat volver a agradecer la suscripción de de Tumar String de Neko a Jose Music a Satarichi que me me intentó hacer una proposición indecente a MD Big Bazingoso ese chico espero no olvidarme de nadie Kales Kaelestik no Kaelestis joder siempre digo mal tu nombre 82 Beleren 123 siempre es que está tan pequeñito aquí el monitor que lo veo fatal Mikud24 Edrom un tal R Lorite no sé quién es un troll seguro Elanuno Bimukura Norman que se pasó por aquí JMM Master Beleren 123 no sé si ya lo dije Oriel 82 Knock Identity y Daniel Oldan o Daniel Lodan bueno Daniel Odan creo que es y nada más muchísimas gracias a todos por pasaros también a Dan que estuvo por ahí y como siempre os recuerdo que tengo un Berkami ahora en marcha y además quedan solo 10 días así que echadle un vistacillo el juego se llama Malandros es un juego narrativo bastante chulo tenéis una partida la Mazmorra Pacheco que hemos jugado hace nada os dejo ahí el enlace en el chat echarle un vistacillo ayer mismo además es verdad y se agradece todo apoyo si os gusta y os apetece pues será más que más que agradecido y nada más hasta aquí esta partida que la verdad es que la he disfrutado muchísimo y los próximos el próximo miércoles acabaremos yo creo que la segunda sesión ya acabaremos la aventura va bastante rápido el grupo sobre todo haber tenido buena suerte en el pantano les ha ayudado y nada más lo dicho muchas gracias a mis jugadores muchas gracias a la gente que os pasasteis y el viernes volvemos con Curso of Strad así que no os lo perdáis un saludo y muy buenas noches adiós adiós chao chao chau 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 Gracias.